Bueno, esperemos que ahora sí. Parece que ha habido algún pequeño problema técnico en el cual no habíamos estado en directo y en este último de los encuentros de OpenExpo Virtual Experience en este 20 de junio del 2020 en esta sala IBEXA vamos a recibir a Amparo Marín. Hola Amparo, muy buenas. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta sesión con vosotros. Gracias Amparo por compartir con nosotros esta sesión en la que también estamos esperando a Kevin Alan López que estaba intentando entrar con nosotros pero parece que había algún pequeño problema de conexión. A María Cristina Vargas y como decíamos a Kevin Alan. No sé si ellos podrán entrar con nosotros en esta última sesión del día en la que vamos a dedicar a Coronavirus Makers Internacional. Y digo Coronavirus Makers Internacional porque Coronavirus Makers, Amparo, es algo que ha traspasado fronteras. Lo primero, 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 Amparo, que te voy a querer preguntar es ¿qué es un maker? Bueno, un maker realmente o más bien lo que hemos creado nosotros de Coronavirus Makers surge como respuesta a un reto de la sociedad civil que era la situación de pandemia. Nosotros vimos una necesidad y era que el material no estaba llegando a todas aquellas personas que lo necesitaban. Entonces nosotros, amantes de la tecnología, ingenieros, médicos, científicos, biólogos, matemáticos, pusimos a trabajar juntos nuestros cerebros siempre apoyándonos en tecnología abierta y gratuita en open source. Y dijimos, hay que dar una solución estructural a este problema de pandemia que tenemos. Y así lo hicimos. Nuestro único interés era ayudar y poner en plan un plan de contención desde la primera línea. Entonces empezamos a fabricar con impresoras, tecnología 3D, pues respiradores para ucis, viseras, mascarillas, eso ha evolucionado a salvaorejas e incluso electroválvulas y en general material sanitario de emergencia. Y lo distribuíamos pues a todos aquellos centros sanitarios, personal que lo pudieran necesitar. Y dentro de Coronavirus Makers ha habido un movimiento que es internacional. Habéis hecho y habéis promovido muchísimos proyectos. ¿Nos podrías destacar algunos, Amparo? Pues, bueno, hemos, un poco, fruto de esta necesidad que iniciamos a nivel local en España, nos empezaron a contactar de otras partes del mundo. Nos contactaron de África, nos contactaron de Italia, nos contactaron de los países del Este y sobre todo también de Latinoamérica. Porque ellos empezaron a sufrir la misma necesidad que nosotros con un poco de decalaje. Entonces, apoyándonos en el conocimiento que ya teníamos nosotros, pues lo expandimos, lo compartimos con ellos e incluso estamos exportando material a estos países. A Latinoamérica, Nicaragua, Guatemala, donde ya tenemos contactos y hemos forjado muy buenas relaciones. Un proyecto, por lo tanto, internacional que intenta ayudar en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que más se ha utilizado en este tiempo? ¿Qué es lo que habéis, digamos, usado más o se ha requerido más, mejor dicho, por parte de las diferentes instituciones de Coronavirus on Makers para ayudar en esta pandemia del COVID-19? Bueno, lo primero que empezamos a fabricar fueron viseras con impresoras 3D. Y casi al mismo tiempo empezamos también a fabricar pequeñas piezas para hacer un respirador, que fue un poco el nacimiento de todo el movimiento, los movimientos colaterales que ha habido incluso por parte de otros grupos de automoción o en otros puntos de España. Y más allá de eso, aparte de las viseras, luego se unió una persona que tenía amplia experiencia en la parte de textil y empezamos también a investigar, pues, para hacer mascarillas con tejido. Tejidos que estuvieran homologados, tejidos que tuvieran un modelo que fuera estandarizado y que toda una red de talleres y de personas autónomas que querían colaborar pudieran utilizar. Además, esta iniciativa de Coronavirus on Makers, pues, está reconocida y está intentando ser reconocida a nivel internacional, puesto que en un conocido challenge estáis, bueno, pues, como, no sé si diría entre los primeros y más importantes candidatos, sino como el más importante candidato, ¿verdad? Bueno, hemos participado en varios. Hicimos una entrega o participamos en el challenge de la NASA, donde estaban buscando soluciones para parar la pandemia y luchar contra el coronavirus. Luego también nos invitaron a participar en Stop Coronavirus, donde hemos sido seleccionados entre los ganadores. Y ahora estamos también aplicando a un nuevo challenge del MIT, donde nos han invitado a participar y yo creo que tenemos bastantes posibilidades. Posibilidades que os ha brindado el hecho de estar pendientes de hacer muchísimas colaboraciones con diferentes autoridades, tanto en España, como tú bien decías, como en toda Europa y en Latinoamérica. ¿Ha sido o ha habido algún país en el que especialmente hayáis notado que Coronavirus on Makers ha sido requerido para ayudar y para colaborar en esta desgraciada pandemia? ¿Dónde más demanda tenemos es en África y en Latinoamérica? De ahí es de donde nuestros compañeros nos están solicitando más apoyo y sobre todo exportaciones de material, ya que ellos no tienen. De hecho, por ejemplo, el respirador, que en España nos quedamos a las puertas de conseguir la validación nacional, muy posiblemente consigamos esa validación en alguno de los países de Latinoamérica. ¿Y hay alguna barrera especial para que en Europa no se reconozcan tantos logros y tantas metas que se han cumplido y que se han prácticamente, no voy a decir certificado, porque quizás en algunos momentos falta una serie de certificación, pero que en otros países sí ocurra igual? Bueno, yo creo que en general nos ha cogido un poco como país a España en concreto, pues un poco desprevenidos. Entonces, en la parte de homologación el camino no ha sido fácil porque al principio pues tenían las competencias unos, luego esas competencias fueron traspasadas, luego volvieron a ser traspasadas. Entonces, en toda esa incertidumbre o quizás confusión, pues cuando querías sacar algo o lanzar algo y ya tenías avanzados una serie de pasos, era volver a comenzar de cero. Ante eso nosotros, en cualquier caso, no nos rendimos y de hecho sí que conseguimos la homologación nacional para nuestras viseras, un prototipo homologado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en la parte del respirador lo que ocurría era que no estaba claro cómo llegar a hacer las pruebas en humano. Sí que conseguimos hacer las pruebas en ser vivo, de hecho fuimos los únicos de todos los respiradores que lo hicimos, siguiendo todos los pasos reglamentarios y establecidos. Pero para dar el último paso había que acreditar administrativamente una serie de requisitos, como es estar constituidos como sociedad, tener unas bases mínimas de escalabilidad y nosotros seamos una red simplemente de voluntarios que estábamos haciendo esto de forma completamente altruista. Entonces, por este procedimiento burocrático o administrativo, pues no conseguimos dar ese último salto. Tenemos la posibilidad, creo, de hablar también con David Cuartielles, que ha estado también dentro de este proyecto, y con Kelvin Alana Soler López, que simplemente pues tienen que activar la cámara y tienen que activar el micro para que podamos... David ya lo tenemos por aquí, que hace unos meses estuvimos más allá de la innovación hablando con él. Kevin también lo tenemos por aquí, pues bueno, menos mal, ya vamos agrandando la mesa redonda y tenemos también a Filipe Larri. Y a Roberto también, ¿qué no? ¿Roberto también es de la mesa? ¿Roberto García Patrón puede ser? Sí, Roberto está por ahí, pero... Sí, lo veo, solo tienes que activar cámara y micrófono, subes y así seguimos con la mesa, que ha sido un arranque más complicado, solo activando cámara, micrófono y así subes al escenario. Yo desaparezco, os dejo seguir con el curso, mucho ánimo, muchísimas gracias a todos, que vaya todo bien. Gracias, Filipe, CEO de Open Expo, que patrocina el poder estar con todos vosotros en esta tarde del sábado. Estábamos hablando con Amparo sobre lo que ha supuesto este reto de coronavirus en Makers y hablábamos también en parte con David Cuartelles. ¿Qué proyectos habéis desarrollado de forma internacional? Porque al principio hubo algunos proyectos que se realizaron de forma nacional porque era una emergencia, digamos, local, pero luego el virus se ha ido expandiendo y se ha desarrollado internacionalmente. David, Kevin, Kelvin, perdón. Buenas tardes a los dos, al igual que Amparo, que ahora ha desaparecido, pero esperemos que dentro de un momentito lo tengamos de nuevo. Aquí lo tenemos. Roberto García. Muy bien. Roberto García. Ya lo tenemos también. Me refería a David. Hola a todos. David, ¿qué proyectos se han desarrollado en colaboración internacional? ¿Todos? ¿Parte? ¿Algunos? A ver, yo solo te voy a dar un poco de contexto porque yo realmente te explico rápidamente cuál es el papel que yo juego entre coronavirus makers y creo que ayudará a los participantes del panel a comprender mejor de qué estamos hablando. Entonces, cuando se creó coronavirus makers, como mucha gente sabe, se hizo a través de canales de Telegram. Telegram es una plataforma que es bastante horizontal, permite a cualquier persona crear canales y les llame como quiera. Entonces, cuando se creó coronavirus makers en España, empezamos a crear un montón de canales para diferentes proyectos. Como ha comentado Amparo, proyectos de todo tipo, de más técnicos a más prácticos, de más logísticos, de cualquier cosa. Y empezaron también a surgir canales en otros países. Gente que buscaba poder repetir o emular o sencillamente aprovechar el conocimiento que estábamos compartiendo de alguna forma. Y decidimos desde los grupos españoles abrirnos a colaborar en cualquier forma que pudiéramos, en cualquier formato que pudiéramos. Pero no tanto en plan de aquí tenemos y os damos, sino más en plan de, bueno, cada realidad es diferente. Nos podemos contar lo que hemos hecho, pero cada localización tiene que ver cómo lo resuelven en su sitio. Porque es diferentes procesos de homologación, diferentes capacidades de fabricación, diferentes stocks, ¿no? Entonces, había que ver realmente cómo manejar todo esto. Y entonces, como yo estaba muy, muy volcado en lo que eran los grupos españoles, sobre todo la creación de una ONG, que vamos a lanzar entre poco, involucramos a Roberto, que está aquí en la llamada, que se puso a trabajar con los grupos internacionales de diferentes países para ver cómo coordinarnos a nivel internacional y qué hacer. Entonces, han surgido dos organizaciones diferentes. Entonces, por una parte está la Organización Nacional de Makers, que se va a llamar más que makers, para makers españoles que han trabajado, que han tenido interés en trabajar con el tema de la pandemia y demás y que quieren que trascienda más allá de la pandemia. Y a nivel internacional se ha creado otra red, que es RIM, que es la red internacional maker, porque está trabajando Roberto y Kelvin, si no me equivoco. Y que, bueno, no sé quién para explicarlo, creo que es mejor que lo expliquen ellos, que están aquí en el panel, ¿no? Pues tenemos la palabra. Kelvin, adelante. Buenas tardes y engatado de tenerte con nosotros. Buenas tardes. Bueno, la persona que puede explicar mejor eso es Roberto. Roberto, yo soy parte de los integrantes en Latinoamérica, así de Venezuela. Sé cómo es la organización, cómo Roberto ha hecho la gestión de la estructura de la organización. Yo estoy aportando de mi experiencia como profesional y en la parte de mi experiencia en la manufactura aditiva, lo que es la impresión 3D, y en el escenario donde vivo, que es Venezuela, en la parte de logística, ¿no? Pero quien le puede explicar de mejor forma o más detallado es Roberto, de cómo nació la parte de la cooperación internacional y cómo se engrana todos estos países a nivel latinoamericano con lo que es España. Yo le doy la palabra a Roberto. Él es la persona más indicada para eso. Pues adelante, Roberto. Todo oído somos. Pues buenas. ¿Cómo estáis todos? Encantado. Muy bien. Pues actualmente estamos trabajando en muchísimos proyectos. Como ha adelantado Amparo, pues lo primero que fue presentarnos en el hackatón de la NASA Space Challenge, pero rompimos un poco las reglas porque solamente nos dejaban presentarnos por región, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos. Nosotros nos presentamos gente de dos continentes juntos directamente. Un poco para adelantar este proyecto como internacional. Es una pena que no encuentro a María Cristina, que debería de estar aquí, que fue parte como sujeto del experimento que hicimos con la NASA, que era cómo llevar la ayuda desde casa y estar trabajando teniendo una tarea que hacer que tiene una implicación social, pues te aligera la carga de estar confinada y más en Atacama, que es un lugar bastante recóndito. Luego, somos 17 países colaborando en este momento. El último en aliarse ha sido en Reino Unido, la región de Escocia. Muy interesante la colaboración que estamos haciendo con la red de makers allí. y estamos intentando crear una organización de alguna manera que está trabajando en red con diferentes organizaciones establecidas o que todavía están por establecerse, colaborando en la misión de ir juntando poco a poco a los que tienen estos mismos valores que nosotros, que ha sido trabajar desde la solidaridad, intentando implicarse en la ayuda para llevar a los equipos médicos, a las personas que lo necesitan, y también que tienen este componente maker, que recientemente, no sé si lo conocéis, el presidente de Estados Unidos ha declarado la semana maker, que ha sido esta última semana. Es decir, que ya está como habiendo una explosión de intento de conocer, acercarse al mundo maker, porque en realidad sí ha traído una solución. Y yo la prueba que pongo es un mapa que han hecho un colectivo californiano, en el cual se pone de manifiesto la producción total de equipos de protección médica fabricadas en Estados Unidos, tanto por la industria de inyección como por los colectivos de makers. En Estados Unidos, con todo el peso de su industria, ha sido de 6 millones y medio de productos. Y en España, tan solo con nuestra colaboración de la comunidad que creamos, fue de un millón y medio de productos creados desde los colectivos makers. Entonces, estamos hablando de que un país con una población total, 10 veces menor, está produciendo bastante más simplemente implicando a los colectivos unos con otros. Esta producción de equipos sanitarios... No, continúa, continúa, Roberto, continúa. No, es difícil, es notificable. Pero desde ese punto de vista de auditoría que ha hecho esta asociación californiana, cuando se pone en contacto con nuestra coordinadora general, una persona, ella es la que ha ayudado básicamente a que todo esto esté organizado, a que funcione. No se creían. Ese objetivo es producir casi un millón y medio de equipos de protección. Si lo pusiéramos cuantificando a lo mejor en dos cerros, contando la mano de obra, contando la calidad, el plástico, las reparaciones de las máquinas, estaría diciendo que en la que es la actividad... ...la comunidad de unas 18 personas ha producido unos 3 millones de euros. Tan solo desde su... Y, bueno, lo que no se podría cuantificar sería, pues, es... ...que realmente es lo que yo creo que ha hecho funcionar todo. Más allá de la tecnología, porque la tecnología es el punto que nos une, el amor por todo, claramente es impulso de solidaridad, de búsqueda, de ayudar cuando las cosas están difíciles y parece que nadie te está escuchando. Ahora os están escuchando muchísimas personas, y más que lo harán cuando vean este vídeo tranquilamente en el canal de YouTube de Open Expo, y sabrán de lo que habéis hecho, pero creo, lanzo a cualquiera, Amparo, David, Roberto, o si cada uno queréis complementar una pregunta, muchos nos preguntamos que... A ver, yo personalmente, un servidor coge un código, se lo baja de GitHub, lo complementa, lo personaliza, le pone algo y lo vuelve a subir y ahí está. Pero, claro, una mascarilla, un EPI, unos guantes, eso tiene que llegar físicamente a una serie de personas. ¿Cómo os habéis coordinado para que lo que cada uno produce en su casa o lo que cada uno, digamos, produce como software para producir eso en impresión 3D, por ejemplo, llegue a todos? Eso tiene una logística muchísimo mayor porque yo cojo mi código, yo que soy muy antiguo y cojo todo lo que tenga que ver con Java, lo cojo, lo moldeo, lo pongo, lo vuelvo a subir y ya está disponible. Ahí la distribución, la logística es muy sencilla. Pero, en vuestro caso, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para que todos esos EPIs, esas viseras, mascarillas, hayan llegado a donde tienen que llegar? Bueno, no sé, David, si quieres comentarlo tú. Estaba por empezar a decirlo, pero bueno. Vale, empieza, empieza, dale. Sí, mira, realmente ha habido múltiples líneas de trabajo y lo que ha pasado es que con el paso del tiempo hemos llegado a uniformizar el proceso. Entonces, inicialmente, como siempre, hay contactos de personas a otras personas, de tipo de, pues tienes un vecino que es enfermera en un hospital y tú tienes una impresora de 3D y te pide algo y tú ves que en el canal de Telegram la gente está compartiendo ese algo que le hace falta. Y, entonces, empezó primero con este nivel y había un montón de gente colaborando con un montón de gente, pero la respuesta, perdón, la demanda era gigantesca. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Bilbao ha habido 3 colectivos diferentes y donando material. Entonces, poco a poco se empezó a ver que había una necesidad logística muy fuerte, como tú bien has comentado. Entonces, empezamos a tirar de la logística de lo que se pudo. Por una parte, ha habido gente particular que por las características de su trabajo se podía permitir salir durante el encierro, ¿no? Por ejemplo, pues hemos tenido gente que tenía espacios maker que como estaban produciendo material médico conseguían permisos del ayuntamiento o de la policía local o lo que fuera, iban a espacios maker a producir y la misma policía local venía a buscarlo al espacio maker y a llevarlo al hospital. Ese ha sido un caso tipo. Ha habido situaciones en las que había que transportar una gran cantidad de material y una empresa de logística X se ha ofrecido voluntaria a coger ese material y llevarlo desde A hasta B. Ha habido situaciones en las que, por ejemplo, en Asturias, el responsable de la asociación Mekers Asturias pues tenía un permiso extra porque había colaborado en un proyecto de respirador. Entonces, el chico se sentaba en su coche y se paseaba por la región recogiendo viseras de las casas de la gente y llevándolas al hospital. Entonces, había una red logística ad hoc, ¿no? Improvisada, que ha funcionado muy bien en todos los niveles y cada región es diferente. Luego, a nivel de metaorganización, por encima, se empezaron a crear grupos que agrupaban España por regiones. Entonces, en España, como sabéis, hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Entonces, aquí está dentro Rosa, que comentó antes Roberto. Y, bueno, primero, hubo otra persona que es... Siguiendo su nick, se llama Elfo 3D. Entonces, Elfo 3D coordinó durante un tiempo el canal de comunicación nacional y por problemas personales, porque todo el mundo tiene problemas personales en algún momento durante la pandemia, pues transfirió la responsabilidad a otra persona, que es Rosa. Entonces, Rosa León se dedicó a los últimos, yo casi que te diría 70 días, a coordinar el grupo de... Lo que llamamos el grupo nacional. El grupo nacional es un grupo en el que hay al menos un representante por comunidad autónoma o ciudad autónoma, y cuando falta alguien, pues este mismo grupo se buscaba la vida para encontrar a alguien, algún maker de la región, que se quisiera poner como coordinador o coordinadora. Y esos coordinadores lo que hacen es compartir información sobre problemas que tienen y retos y posibilidades. A lo mejor alguien dice, oye, nos están donando 10.000 láminas de acetato. ¿A quién le faltan? Podemos donar 5.000. Y entonces se ve cómo se gestiona y se comparte de forma solidaria, se busca la forma de transportarlo, etc. Entonces, esa coordinación a nivel nacional era más de tipo ejecutivo. Y por otra parte, creamos lo que es un grupo de I más D. Entonces, hay un grupo de coordinación también nacional, en el que estoy yo, en el que entramos una serie de personas que trabajan con proyectos o coordinan el I más D y varios proyectos. y sencillamente se coordinan para que cuando hay un nuevo proyecto, pues se le pasa al grupo ejecutivo, el grupo ejecutivo, tú pasas los diseños a la gente, la gente los fabrica, luego se recogen, luego se reparten, ¿no? Y en cada región, pues, como haya que hacerlo. Entonces, no te puedes imaginar la cantidad de trabajo que hemos tenido, porque había reuniones diarias. Reuniones diarias de varias horas, porque había coordinado cosas de ventana. Claro, sí, sí. O sea, para mí, durante como 90 días, más o menos, he tenido tres trabajos. Yo tenía dos, he tenido un tercero, que era este. Y no te voy a engañar, los primeros días, obviamente, como había más desorganización en general, porque, insisto, esto ha sido, pues, imagínate, pues, una red giganteca que se está moviendo, se está moviendo, se está haciendo cosas, y poco a poco se empieza a converger hacia un modo de trabajo, y ahora estamos ya en el modelo de convergencia, ¿no? Y cuando ya todo empezaba a funcionar bien, realmente me has podido reducir la cantidad de horas de trabajo, porque ya teníamos funciones aceptadas y aceptables, y con las que trabajar. Pero sí, ha sido un proceso de organización en paralelo con ejecución de tareas, ¿no? Ha sido muy interesante, pero también hay que decir que muchos se han salido mucho más pelo blanco que teníamos hace 90 días. Luego, un poco complementando lo que comentaba David, o sea, realmente la clave de nuestro éxito, de nuestro modus operandi, ha sido llevar a cabo una estructura matricial, donde había tanto acciones a nivel regional, como luego, cuando mejor empezó a funcionar, es reforzando lo que ha dicho David, cuando hubo una serie de ejes a nivel nacional, ejes cross, ejes transversales, y entonces ahí en concreto, cuando tú preguntabas, Paco, ¿cómo lo hacíais en logística? Pues es que se creó un grupo específico, vamos, un eje que era logística, liderado por Fran Piqueras, y de esta forma era como la demanda y la oferta la íbamos optimizando. Yo me acuerdo uno de los momentos más difíciles fue cuando nos pidieron trasladar, me parece, eran unas viseras desde Bilbao hasta Sevilla y entonces ahí, pues a base de contactos, a base del voluntarismo de todos, pues conseguimos una solución apoyándonos en Correos, apoyándonos en Renfe y apoyándonos en los taxis. Entonces, ha sido una red logística bastante compleja, pero que al final, fruto de la colaboración, incluso de distintas empresas, pues hemos conseguido los objetivos. Eso que todos habéis comentado que es el esfuerzo de la solidaridad, pero la solidaridad, como bien decir, se tiene que plasmar en una logística y se tiene que plasmar en una manera de hacer llegar lo que cada uno produce desde su propia casa, porque los makers, por definición prácticamente, lo hacen en su propia casa y lo hacen para consumo propio, a producir en un nivel superior, que ese nivel superior se sume al de otro maker y que eso se distribuya. Ese tipo de distribución, más o menos, creo que ya la hemos entendido, pero también puede haber una colaboración y a partir de ahora, porque esto está todavía en proceso, puede haber, incluso hablan los científicos y los epidemiólogos de que en octubre, en septiembre, en diciembre, puede haber una nueva pandemia y pueden hacer falta más EPIs, más mascarillas y puede seguir haciendo falta con seguridad la ayuda y en algunos países en los que están en el pico de la pandemia, la ayuda de los coronavirus makers, pues puede haber personas que ellos no sean capaces de imprimir, no sean capaces de hacer, pero sí tengan los materiales, la materia prima, como por ejemplo Kelvin, que asiente con la cabeza, nos puede decir qué maneras tenemos de hacer llegar nuestra ayuda en forma de materia prima para que los coronavirus makers puedan transformarla en esos equipos que puedan ayudar a combatir la pandemia. Bueno, hablando por experiencia, cómo funcionaba la red de logística aquí en Venezuela. Nuestra comunidad no es tan grande como en España, por eso que la coordinación fue distribuida, se pudo distribuir alrededor de Venezuela. la mayoría de los coordinadores residían en la capital y tenemos unos integrantes que están fuera de la capital, pero nos comunicamos vía internet. Pero ya con lo que es la coordinación es un nivel de problema, es decir, vamos a colocarlo en nivel 1, ahora teníamos el nivel 2, el nivel 2 de los problemas era cómo hacíamos funcionar esta maquinaria, porque yo les la he explicado en varias ocasiones a Roberto cómo funciona la maquinaria aquí en Venezuela de acuerdo a los problemas que hay, ¿no? Muchos problemas que hay, que hay, bueno, que afectan incluso de distintas maneras a cada estado del país. Entonces, bueno, dijimos, ok, perfecto, tenemos una pequeña comunidad de makers los cuales están centralizados en la capital, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a centralizar los esfuerzos de producción en la capital y que por cada maker que tengamos acá se le asigna un hospital asignado que, bueno, que fue asignado previamente por el gobierno nacional. Haciendo un pequeño inciso, cada hospital fue denominado como centinela en Venezuela que está distribuido hay X cantidad de hospitales centinelas en cada estado del país los cuales están destinados a atender a lo que son los pacientes que tengan el coronavirus. Entonces, partiendo de esa premisa, bueno, todos los makers centralizados en la capital se les va a un hospital y la meta es la cantidad de protectores especiales de hospitales y luego dependiendo de la ubicación se coordina la logística para ser enviados para allá pero tenemos otro problema otro nivel ya tenemos un tercer piso que es como hacíamos llegar esas unidades a esos estados porque tenemos en ese momento cuando comenzó lo que es el confinamiento social tenemos escasez energética esa escasez energética deriva a la escasez de combustible entonces todas las empresas de encomiendas o personas naturales no podían trasladarse desde un estado a otro ni siquiera dentro de los mismos estados entonces tuvimos que apelar a los contactos como ya había dicho Roberto o David a los contactos incluso son amparos de transporte de hortalizas de personas que trasladaban hortalizas y rubros a la capital de los otros estados y que se están movilizando a entregar las unidades para que fuese a la capital del estado que se le iba a entregar los protectores faciales y con un enlace en ese estado él se iba a encargar de la distribución de los protectores faciales porque vimos que la situación de producción de cómo solventar las crisis por lo menos en España es descentralizado pero en Venezuela vimos que no podíamos aplicar la misma solución por los problemas que les comenté entonces tenía que hacer una solución centralizada y que luego la distribución fuese descentralizada pero todo todo el producto todo el 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 grueso de la producción tenía que ser este oscuro en la capital aunque no no quisiéramos hacer eso hacer eso pero la situación llevaba a eso entonces también tenemos este problema que que nos quedamos sin sin filamento lamentablemente llegó un punto que nos quedamos sin filamento para la producción a nivel nacional no teníamos ni siquiera proveedores y tuvimos que recurrir a donaciones internacionales lo que fue la una empresa italiana muy amablemente nos contactó los correos y nos envió desde Italia 30 kilogramos de filamento dirán 30 kilogramos es poco pero si este vamos a lo que es la cantidad de filamento que se utiliza para la creación de una sola visera que son entre 30 y 40 30 kilogramos de filamento podemos hacer hasta 900 viseras incluso más dependiendo de la visibilidad del maker que la esté produciendo ya lo tenemos contificado un maker de un nivel con experiencia posiblemente tenga entre un 5 y un 10% de pérdida ajena o sea que sea problema ajeno que se vaya la electricidad o que la la impresora tenga algún inconveniente algún problema ese 15% de pérdida incluido en lo que es la producción podemos llegar incluso a las mil unidades sin inconveniente mil unidades sin inconveniente por eso por eso intentaba hacer hincapié en que la pandemia sigue en que aún no hay cura para el COVID-19 aunque aún no hay nada más que las medidas de distanciamiento social mascarillas etcétera 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 y aunque quizás en algunos países de los que nos estén oyendo hemos alcanzado el pico y estamos bajando en otros estamos subiendo tenemos que seguir preparados y coronavirus makers está siguiendo esa línea de actuación que como antes nos decían Amparo y David es muy complicada complicada de cuajar complicada de encontrar porque el maker es alguien que está acostumbrado quizás a producir para su consumo quizás propio de los amigos que no está acostumbrado a producir en esos niveles con lo cual esta iniciativa de coronavirus makers cobra una dimensión especial queremos saludar a quien se nos une también hoy en este momento a María Cristina no sé si Jorquera o Yorquera como te digo María Cristina buenas tardes hola buenas tardes María Cristina Jorquera 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 muy bien María Cristina desde Chile pues encantado precioso país que tengo previsto de recorrer de norte a sur dentro de muy poquito si Dios quiere así que desde Chile también contribuyendo a este coronavirus makers internacional que como decíamos tiene pues muchísimos retos por delante los que está superando y los que debe superar uno de ellos es qué tipo de producción se requiere más de coronavirus makers internacional mascarillas epis respiradores qué es lo que más está requiriendo o depende de cada país o cada uno tiene su idiosincrasia particular yo creo que parte por ello ya según cada país nosotros la realidad de Chile es una realidad super compleja ya en el tema de los insumos de lo que es protección para el personal de salud ya y esto se ha dado porque existe una mala administración del estado que no ha dado la suficiente respuesta para nuestro personal de salud y ahí es donde nace la sociedad civil que fuimos nosotros y que estamos apoyando en el tema de las caretas que son los escudos faciales completos o sea las viseras junto con la con la famosa mica que no sé cómo le llaman en su país en España ya nosotros acá le llamamos mica y aquí en España viseras ¿cuánto? las viseras 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 o cintillo ya y entonces eso fue como lo primero que los makers acá en Chile empezamos nosotros como a a producir pero a medida que van avanzando en la pandemia y en este momento que estamos en un momento súper crítico como país se ha estado pensando también en el apoyo de estas válvulas para los respiradores mecánicos también se está ayudando en el tema de los salvaorejas ya yo tengo unos salvaorejas que hemos estado trabajando que eso ayuda bastante también al personal de salud y a quien use la mascarilla y también estamos viendo como maker el apoyo con válvulas para los bomberos de nuestro país Paco por darte algunas cifras y completando lo que estaba comentando Cristina para órdenes de magnitud viseras en todo el mundo se han producido cerca de 11 millones de las cuales solo en Estados Unidos habrán producido unas 460.000 viseras esto es con diferencia espérate Amparo porque el dato me parece importantísimo producido por makers por makers exacto 11 millones de viseras eso es entonces esto es con diferencia el producto que más se produce en segundo lugar estaríamos hablando de mascarillas de tela porque mascarillas sabes que hay de dos tipos uno apuntando lo que decía Cristina las que tienen válvulas y otras las que son de tela las que son de tela sería el producto que más se produce de esto estamos hablando de cerca bueno supera un poquito el millón y medio estaríamos hablando más bien de un millón seiscientos un millón setecientos mil viseras a nivel mundial si hablamos de Estados Unidos pues Estados Unidos es el primer productor como en todo y ellos han producido unas ochocientas novecientas mil viseras y luego ya nos metemos en productos que tienen muchas o la cantidad de producción ha sido mucho menor no llega siquiera al millón y estaríamos hablando de salvarejas que sí que se acercan a los setecientos ochocientos mil abridores y luego las mascarillas de de válvula que esas pues no superan los trescientas mil unidades estamos hablando de números importantísimos coronavirus makers internacional está haciendo una labor bueno yo creo que merecedora de mucho más de los challenge a los que se os ha nombrado y de los que vais a salir de ganadores pero a buen seguro que también nos encontráis con muchísimas trabas legales ¿cuáles son las principales trabas? y tenemos a representantes de diferentes países que os encontráis a la hora de por ejemplo hablo de lo que dice Amparo Amparo dice que las viseras como pues es una de las principales manufacturas que hace un maker para validar para que las diferentes autoridades sanitarias acepten esa mascarilla ese epi esa en fin esa visera como válida ¿a qué principales retos os enfrentáis? el que sois os consideran aficionados el que no consideran seguro el que se haga en casa de uno no sé ¿qué nos puedes responder? yo en el caso de España la verdad es que hemos seguido los circuitos que marcaba la legislación y quizás la principal traba era la incertidumbre de quién era el órgano competente de dar esa autorización o esa validación entonces ahí pues hemos pasado por bastantes fases al principio lo tenía el gobierno nacional luego pasó al gobierno regional y luego otra vez se trasladaron las competencias a dos instituciones que es el INSS y la Agencia Española del Medicamento y bueno un poco la dificultad es no rendirse o sea ser constante y sobre todo tenerlo todo muy reglado hacer las pruebas pertinentes y yo por mi parte es que estábamos bastante tranquilos porque los profesionales con los que contamos independientemente de que sean voluntarios al final es gente muy preparada doctores ingenieros y que nos mueve una cosa en común que es la pasión y las ganas de ayudar entonces pues contra eso hay poquitas fronteras que te puedan parar los pies nosotros en España conseguimos el objetivo para viseras y bastante al principio y luego estamos en transmites para mascarillas de tela que es el segundo producto más utilizado marina kelvin roberto hay una cosa que ha dicho amparo que resulta yo entiendo que para nuestros oyentes es un poquito fuerte el problema no ha hablado amparo en ningún momento de la calidad del producto de hacer pruebas con el producto para ver si realmente digamos se defiende del virus por decirlo de alguna manera yo no soy experto no sé ponerle palabras exactas sino que el principal problema son las administraciones a quien corresponde quien certifica quien no certifica realmente esto es duro ¿no? porque no estamos viendo que una autoridad pueda decir esto hay que comprobar esta norma este tipo de no sé como en los coches ¿no? el ENCAP en el que este tipo de choque lo resiste este no este virus lo resiste este no de tal manera traspasa sino que son las autoridades y el tipo de autoridad y las diferentes autoridades las que ni se ponen de acuerdo yo creo que debe ser muy duro para alguien que está intentando hacer algo con la mejor voluntad posible y con un esfuerzo realmente titánico ¿verdad? Kelvin Roberto María Cristina quien quiera responder depende un poco del país eso mismo yo por ejemplo ahora estamos en un ejercicio que me reuní el otro día con las autoridades del gobierno de Panamá porque estamos en un ejercicio en el cual queremos crear mascarillas y ahí lo están haciendo a través de cooperativas de costureras en un proyecto que hemos organizado ¿qué pasa? que estas costureras a nivel local pueden producir una familia trabajando 8 horas 6 días a la semana 720 mascarillas reutilizables con las que estamos nosotros trabajando y para nosotros el objetivo es dotar a la población de Panamá City que son a lo mejor 2 millones de personas en un mismo de 4 millones que tiene el estado de Panamá 2 millones de mascarillas y entonces nos planteamos la idea de fabricar equipos a nivel industrial para crear estas mascarillas y el otro día nos estuvimos reuniendo con las autoridades y realmente están encantadas de que estemos colaborando de que sepan que estamos ahí y de que y de que estemos sobre todo España porque la norma la UNE 0065 que es la que nos está hablando de esta reglamentación del uso de las mascarillas como elemento de protección también ha sido copiada en muchos países de Latinoamérica entonces para ellos que nosotros que tenemos la experiencia que nuestras mascarillas cumplen de 18 puntos que está hablando la Organización Mundial de la Salud 17 se equivocan uno a lo mejor en este punto para ellos es una suerte y nos piden ayuda y nos piden asesoramiento no sé no puedo decir a lo mejor que quieren aumentar quieren ampliar la información en sus países María Cristina y Kelvin no solamente sumando a lo que tú decías Roberto es verdad nosotros sabemos que el virus ha tenido una movilidad a través del planeta de una manera se ha ido moviendo según las condiciones geográficas según la forma en que se ha trasladado también en los contagios con las personas y cuando llegó a Chile nosotros como maker hicimos una réplica de esta experiencia que estaba viviendo se estaba viviendo en España y bueno Roberto junto con la gente de coronavirus maker facilitaron todas el insumo y la forma de que nosotros teníamos que trabajarlo de hecho acá nosotros creemos y se ha estado viendo en muchos artículos de la prensa de que la careta o la visera que ustedes dicen el escudo facial que le decimos nosotros está llegando hasta un 90% de protección del personal de salud para evitar el contagio a través de las vías nasales de los ojos o de la boca entonces y esto ha sido para nosotros solamente replicar todo lo que ha vivido España y otros países que ya vienen con el tema de la pandemia desde antes Pues esperemos que todo lo que hemos vivido y todo lo que estamos viviendo desde China a Europa y a todos los países del mundo ahora parece que golpea más a Latinoamérica nos sirva para poder aprender y nos sirva para poder aprender el gran papel que han desempeñado y que siguen desempeñando coronavirus makers internacional Amparo Marín Roberto García Padrón David Cuartier Padrón Padrón perdón que nos ha dejado hace un momentito Kelvin Alan Soler López y por supuesto también María Cristina Vargas pues esperemos que todo vuestro esfuerzo siga dando resultados y el tiempo os vaya aunando esa logística esa manera de hacer esa manera de compartir con la que habéis puesto vuestro granito de arena que no es un granito que son muchos granos que es una montaña la que habéis hecho en esta pandemia muchísimas gracias por haber estado compartiendo esta última charla también de Open Expo Virtual Experience ánimos y muchísima suerte en poder certificar en poder hacer y sobre todo en seguir imaginando y poniendo vuestro conocimiento al servicio de la humanidad muchas gracias Paco yo también quería hacer una mención especial a todos los que están detrás de este grupo y son los que lo han hecho posible bueno diariamente yo creo que intercambiamos más de 300 telegram te lo puede decir Roberto que está conmigo en el grupo de coordinación y hay muchas más personas y realmente para mí es un honor y una suerte y quería dedicárselo sobre todo a ellos que son los que lo hacen posible sí esa es la energía y a sus valores a esas personas especiales que han sabido darlo en un momento muy difícil han sabido cómo adaptarse y crear soluciones en lugar de quejarse ha habido muchísima queja durante la pandemia y ha habido un grupo de gente especial que ha intentado dar una solución a ellos les doy las gracias gracias a todos y también dar las gracias desde Chile a España a Roberto a Amparo ya que hemos generado unos lazos súper fuertes hay un sentido de comunicación muy potente es verdad lo que decía Amparo son más de muchos grupos de Telegram donde nosotros hemos estado compartiendo la experiencia y agradecer también a la gente que de alguna u otra manera se ha hecho parte de esto de manera totalmente colaborando de manera anónima nosotros por ejemplo en Atacama y una de las cosas que no alcanzé a decir al comienzo que en Atacama nosotros hemos llevado esto solamente con la gente civil acá no hay ninguna entidad gubernamental que nos ha apurado y eso yo lo tengo que destacar profesores estudiantes gente que es totalmente anónima dentro de la sociedad está aportando en esto porque hay una preocupación eso y muchas gracias Paco por la invitación gracias a ti gracias por desde Atacama donde bueno tengo grandísimos recuerdos y pienso si Dios quiere un día volver no sabía no sabía que era Atacama sabía Chile y por eso dije antes Chile con grandes recuerdos y volver pero Atacama todavía me trae mejores 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 recuerdos el desierto de Atacama donde el desierto florece algo precioso algo espectacular de noche si te gusta si te gusta mirar al cielo no por casualidad está lleno de observatorios astronómicos Alma últimamente y todos ellos bueno pues muchísimas gracias y Kelvin dejo ya también que despidas para se nos va se nos vaya el tiempo agradeciendo todo vuestro esfuerzo y todo vuestro conocimiento al servicio de la humanidad vale muchas gracias por la invitación gracias a Roberto gracias a la comunidad de España por integrar a Venezuela en el movimiento internacional estamos sumamente agradecidos y estamos cooperando de manera profesional de manera este filantrópica de cómo podemos ofrecer una solución a todos los problemas utilizando la la manufactura aditiva lo que es la impresión 3D y bueno estos esfuerzos son centrantes sus frutos en el tiempo inmediato muy bien pues muchísimas gracias Kelvin muchísimas gracias a todos los que han compartido con nosotros desde esta sala IBEXA y desde otras muchas salas a todo este tiempo estos cuatro días de OpenExpo Virtual Experience que promete volver con nuevos contenidos que promete también reinventar reinventarse en algunos pequeños contenidos si os quiere y podemos pues presenciales en cuanto lo permita la pandemia y OpenExpo siempre no